Si eres un niño menor y no te gusta la violencia, te sugiero que no veas este video porque aquí se verá puro sangre, contenido sanguíneo. Round 3 En esta pelea, esto sería el tercer round de la semifinal, pues donde se enfrentan Don Gatito M vs el Trollerito. La verdad chicos, que me esforcé un montón para traerles este video. La verdad me hace ilusión hacer este tipo de video, así no hayas participado yo, así no soy el ganador. Igual me hace ilusión, me da muchas ganas de hacer un video que se vea muy bonito y que ganó y que los que participaron se sientan muy bien. Espero que les guste el video porque lo hice con mucho amor y esfuerzo, a pesar que no tuve tanto tiempo, pero espero les guste este video. Y no olviden que después de cada round seguiré comentando, así que no se vayan. Nah, yo sé que no se van a ir, ¿saben por qué? Les voy a espollear una cosita, o sea les voy a espollear una cosita. Este, puse la música de Dragon Ball, esta música, y la verdad que el video está muy épico. A mí me encantó como quedó, porque ahorita que estoy grabando, pues ya sé cómo está quedando el video. Esto es una grabación, estoy hablando mientras va corriendo la grabación, la edición y todo eso. ¡Nos vemos más adelantito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este punto estaremos presenciando el segundo round de la final. El primer round lo ganó el gatito feo, y esto que vamos a ver sería el segundo round. Como ya es costumbre de mi parte, siempre en la final pongo mob hostiles para que la pelea se haga más difícil. Vamos a ver qué tal va la pelea. La verdad que las batallas estaban muy épicas. ¡Vamos por el segundo round, carajo! ¡Vamos por el segundo round! ¡Vamos por el segundo round! ¡Vamos por el segundo round! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.